Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy les tengo una reseña muy especial para mí. Se trata de mi primer vehículo oficial de G.I. Show. Este O-Striker. Que, bueno, como habrán visto en un video anterior, si no lo vieron se los dejo acá anotado para que lo vean. Es una de las compras que hice en abril de este año en Mercado Libre. A un precio buenísimo. Ahí tienen un poquito más los detalles de cómo lo compré, cuánto me salió y demás. Bueno, como pueden ver en alguna de las imágenes que les estoy mostrando, es un vehículo que yo compré con la caja. Es un vehículo que salió en 2008, aunque como vamos a ver después, bueno, el molde es del 85, en 1985. Este vehículo, esta edición de este vehículo salió en 2008 en esta caja con Leatherneck. Venía con una figura, bueno, también con colores de camuflaje desértico. Que, bueno, como digo, el vendedor la incluyó, aunque no tenía esa figura. El precio fue muy bueno, no tenía esa figura, pero de todas maneras era excelente. De todas maneras me queda una caja que la verdad es que tiene un arte muy bueno, típico de la mejor época de los shows. Así que, bueno, se las quería mostrar un poquito, aunque no la voy a mostrar acá en cámara, porque, bueno, es medio complicado y no agrega mucho a lo que es el vehículo en sí. Pero, bueno, como digo, estoy muy contento porque este vehículo, la verdad es que está muy bueno y, además, tengo la suerte de que lo conseguí a un precio excelente y está en perfecto estado. Sí, está súper completo, no tiene nada roto, nada que funcione más o menos. Está como nuevo. Este es uno de los vehículos medianos de los shows, digamos, que, bueno, como pueden ver, bueno, tiene espacio para dos personas, aunque, como pueden ver también acá, tiene agujes, postecitos para que podamos enganchar algún otro, alguna otra figura. Ahora, después, les voy a mostrar un poquitito cómo podemos hacer. Algunas de las características es que, que a mí me encantaron, es que las ruedas de adelante, el eje delantero, bueno, va, se mueve, pueden ver acá cómo es móvil toda esta parte. Y, además, tiene suspensión, ¿sí? En las cuatro ruedas. Esta tiene un poquito más, pero acá también tiene un poquito de movimiento, ¿sí? Con el peso, ese movimiento, ¿sí? Que está puesto acá, no sé si se puede ver. Con el peso de todo esto que está acá, ya toca un poquito, pero, bueno, podemos jugar mucho con eso. La verdad es que rueda hermosamente bien, está perfecto, me encanta el color. No tiene mucha decoración, como pueden ver. Esto es, es un, no sé si es un sticker. Bueno, acá tenemos esto que sí es un sticker. Shows por los dos lados. Bueno, estoy identificándolo como vehículo de los Shows y nada más. Está hecho con piezas, como pueden ver, de tres colores. No tiene nada de pintura. Igualmente eso a mí no me molesta. Está porque está muy bueno el esculpido y la elección de los colores. Y, bueno, siendo un vehículo militar, no siempre están totalmente camuflados. Muchas veces están con colores planos. Así que, bueno, queda muy bien igual. Corrijo, son cuatro colores porque acá tenemos una parte, hay partes que son en un gris muy oscuro. Que, como digo, nos ayudan a suplementar por ahí el hecho de que no necesariamente tiene que estar pintado. Pero sí que, bueno, tenemos distintos colores según el plástico en que está hecho. Reseñamos algunas partes más del vehículo. Bueno, en la parte frontal podemos ver que está justamente este paragolpes chiquitito. Bueno, con estas luces. Esta por ahí es la parte más frágil. Hay que cuidar que esto no se rompa. Pero si uno no lo juega demasiado fuerte. Está muy bien. También por ahí, bueno, como podemos ver acá, en la parte de abajo, podemos ver, bueno, cómo se mueven estas piezas. La verdad es que está muy bueno. Acá es donde podemos ver que el molde tiene fecha de 1985. ¿Sí? Hasbro, bueno, Fatooker, Made in China, etc. Esto es, como digo, uno de estos vehículos que acá hemos visto, si no me equivoco, lo sacó Plastirama también en color verde. Bueno, es la típica de que se hacía el molde en una época y después salían en un montón de colores diferentes. Pero a mí me encantó ver que era exactamente el mismo vehículo de la década del 80. Porque incluso aunque yo esto lo hubiese comprado de chico en 2008, me hubiese encantado. Tanto como me encanta ahora que tengo más de 40. La verdad es que es un vehículo hermoso, muy bien representativo, un tipo de vehículo que, bueno, que se usaba durante un tiempo. Este tipo de vehículos así militares, así muy rápido de reconocimiento, con muy poco blindaje. Pero, bueno, con mucho armamento. Obvio que tiene sus cuestiones más de ciencia ficción esta parte, pero ahora la vamos a ver. Así que, bueno, es como una especie de buggy que, bueno, diseñado más que nada para ir rápido. Y la verdad es que está muy bueno. Bueno, bueno, tenemos el tema de las ruedas. Después, bueno, acá tenemos que el volante gira un poquitito, no mucho, pero se mueve un poco como para dar la ilusión de que se gira en serio. Me hubiera gustado un poco de color en esta parte. Está todo en el mismo color, así tipo arena. Pero no me parece mal, tampoco podemos pedir demasiado. Me hubiera gustado, pero, bueno, está muy bien. De todas maneras, da espacio para customizar. Tenemos, como decía antes, este espacio acá para que se apoyen, no sé, medio que se sienten otros shows. Para que se queden paraditos acá. O para poner cosas también. De repente podemos hacer que están llevando un arma o que están llevando algún accesorio. Sí, eso me gustó mucho. Obviamente es medio peligroso llevarlo a ir, se les puede caer, pero está. Bueno, tenemos las antenas que se pueden girar y que también, bueno, dan muy linda la sensación de realismo al vehículo, ¿no? Como que tiene radio y, bueno, tiene antenas justamente con las cuales se pueden transmitir. Tenemos este cañón que sube hasta este, más o menos, 45 grados. Gira completamente. Gira completamente, en algún momento se nos traba por alguna cuestión, pero, bueno, gira casi, casi completamente. Se nos traba por las antenas un poco, pero nada más. Y que, bueno, también puede bajar hasta acá. Obviamente no hay nadie manejándolo. Yo calculo que esto se supone que alguien lo maneja desde acá. Y acá hay un tema interesante, ¿no? Como para analizar. Este vehículo viene con esta manguerita que yo se la saqué porque tenía miedo de que se rompiera, ¿no? Este yo creo que es uno de esos accesorios que se pierden enseguida, que muchos vehículos de los Jaws tienen. Que se pierden enseguida. Es una manguerita hueca de plástico. Que, bueno, de hecho ya está marcada. No sé si se puede ver acá. Ya está marcada porque se supone que va desde acá, desde este postecito que está acá, hasta esta parte de acá, hasta una de las partes de esta cosa que no sé qué cuerno es. Obviamente que al dar tantas vueltas, cuando se enchufa acá, se queda así doblada y se marca, ¿sí? Yo se la saqué porque tenía miedo de que se rompiera o de que se perdiera. Así que la guardé. Me imagino que debe haber cientos y cientos de estos vehículos sin esa manguerita. Y bueno, para los coleccionistas debe ser complicado conseguir uno completo y que no le falte eso. De todas maneras, yo se lo saco porque realmente no entiendo para qué es. Entonces, fíjense que, si alguien, bueno, sabe, coménteme. Yo supongo, me imagino yo, que la idea es que la figura que está acá utiliza esto para apuntar el cañón y que ese cable le da las órdenes al cañón para moverse. Eso es lo que yo me imagino con mi mente de algo lógico, ¿no? De todas maneras, no sé cómo le... no tiene mucho sentido porque perfectamente podemos hacer de cuenta que se lo está manejando con una computadora o con algo inalámbrico, ¿no? Además, el cañón gira y esto no gira, esto solamente sube y baja. Entonces, es como que no tiene mucho sentido. Como digo, ese es mi razonamiento, pero no tiene ningún sentido para mí. Esto se vería algo más o menos autónomo que maneja la persona de acá con un celular, incluso ahora como estamos, ¿no? Bueno, podemos ver también que tiene una jaula antihuelco. Sí, esto es todo una sola pieza en donde también se monta el cañón. Y bueno, que está también... tiene como parte donde van las antenas. Esto, de nuevo, tiene algunas cuestiones que yo personalmente hubiese diseñado diferente que un niño por ahí te lo rompe enseguida. Pero bueno, hay que... nosotros de adultos no lo vamos a romper con un mínimo de cariño, no lo rompemos. Pero me imagino que este tipo de cosas se rompen bastante fáciles. Bueno, y después llegamos a la parte de atrás en donde está el motor. Que también acá tenemos algo muy interesante que tiene mucha... Me parece que tiene mucho valor de juego, que era algo típico de muchos vehículos de G.I. Show. Que yo no tengo ninguno, pero los he visto muchas veces en fotos y demás. Bueno, tenemos el motor y tenemos toda la cubierta del motor. Acá yo supongo que a lo mejor iba algo antes acá. No sé si otra antena o algo. Pero no viene nada hasta donde yo tengo entendido. No hay nada acá. Y bueno, tenemos algunas otras cosas esculpidas. Fíjense también muy bien, qué lindo el diseño... Bueno, la textura acá con esos diamantes en el metal. Bueno, acá también muy bien esculpido todo esto. Si bien no está pintado, tiene muy buenos detalles. Bueno, las ruedas que también tienen juego. Que tienen el dibujo muy bien hecho también. Bueno, ya habíamos mostrado el tema de que esto tiene... Bueno, por debajo, acá vamos a ver que sobresale un poquitito esta pieza. La metemos por abajo, la desenganchamos de los dos lados. Y después la sacamos mucho más fácil. ¿Sí? Podemos ver que acá tiene este agujerito donde estaba esto, que no lleva a ninguna parte. Pero bueno, está simplemente trabada en estos lugares. Y acá tenemos el motor. ¿Sí? De nuevo, podemos hacer que sacamos solamente la cubierta. Y que hay alguno de los shows reparando, revisando el motor. O lo podemos sacar también. El motor está agarrado de esta pieza de acá. ¿Sí? Que también hay que tener en cuenta que esto está hueco. Ahora lo vamos a ver del otro lado. Y que, bueno, si en un golpe feo se puede quebrar. Pero bueno, obviamente, como digo, si lo jugamos bien no hay problema. Por ahí lo que conviene hacer es apretar de este lado, de abajo. Y, bueno, tratar con cuidado ir sacándolo para arriba, obviamente. Y ya lo sacamos. Va enganchado en esta pieza de, como digo, esta hueca. Y acá está, que se engancha de este lado. ¿Sí? Y acá lo tenemos al motor. ¿Sí? Que calculo que no me extrañaría que esté basado, que esté, bueno, diseñado siguiendo algún motor real. Eso no me extrañaría para nada. Que, como digo, está muy bueno porque podemos hacer que, de repente, haya algún show reparando. Que lo estén cambiando o cualquier cosa. La verdad es que es un detalle que para cualquier chico. Y creo que yo para cualquier coleccionista. Está interesante porque podemos hacer un pequeño diorama. Podemos jugar. Bueno, podemos hacer un montón de cosas con esta cuestión. Incluso, de nuevo, no me extrañaría que haya muchos de estos sin el motor o sin la tapa. Que, bueno, por ahí podemos comprar y ver si los usamos, entre comillas, como piezas de repuesto o algo. Eso me parece algo interesante también. Así que, bueno, ya vimos que se mueve este cañón. Vimos que tiene suspensión en las cuatro ruedas. Que las ruedas se mueven. Esto anda muy, muy bien. Pero, bueno, ¿cómo interactúa con las figuras? Que, de nuevo, es uno de los problemitas que he estado teniendo a veces con esta línea. Bueno, vamos a poner un conductor. Lo podemos poner por arriba. Aunque yo, por ahí, creo que por arriba es mejor para sacarlo. Y de costado es mejor para enganchar a las figuras. Y esta, obviamente, yo ya la tenía medio posada como para que encajara. Estoy usando todas las figuras, solamente por ahora, figuras de las últimas que compré de G.I. Show, de la película de Rise of Cobra. Que son las que estuve viendo, reseñando recientemente. Porque son las últimas que compré. Así que, bueno, fíjense que encaja bastante bien y fácil. Y pueden tomar el volante sin mucho problema. Lo han hecho medio chico el volante, creo yo, justamente para no estorbar que la figura se pueda sentar mejor. Pero, bueno, no está mal. Bueno, como digo, por ahí conviene sacarlo por arriba. Y después también podemos poner un acompañante. Yo acá lo puse al General Hawk. Bueno, a ver. Ahí estamos. Puede tener un arma al costado, ¿sí? Y, bueno, fíjense también que tenemos la palanca de cambios acá. Así que podemos hacer que esta figura esté agarrando la palanca de cambios. Podemos hacer un poquito, jugar un poco con eso. Bueno, fíjense que justo le quedó la pistolera al lado de afuera. Está bastante piola cómo pueden sentarse. Pero eso no es todo. Como vieron en la carátula del video, podemos poner otras figuras, bueno, principalmente apoyadas en esos estribos de los costados. Obviamente arriba del motor, por ahí no conviene, porque se van a quemar los pies. Y esto, teóricamente, es automático. No tienen lugar donde agarrarse. Y tampoco tienen postecitos para poner los pies. Pero con un poquitito de ingenio podemos hacer que vayan en los costados. Acá, bueno, utilicé una figura de Marvel Universe, que es una de las poquitas que me quedé. Esta Black Widow, que la estoy integrando al equipo de los shows, porque así toda vestida de negro, con sus pistolas y demás. Bueno, queda muy linda. En alguna de las manos podemos hacer que agarren, por ejemplo, acá las antenas. El agujerito que tienen los pies no le permite usar este poste de acá, pero como otras figuras de G.I. Joe seguramente lo pueden hacer. Bueno, yo ahora esto lo hice rapidito para no perder tiempo. Ya se lo puse, lo tenía preposado. Pero bueno, con un poquitito de ingenio podemos hacer cosas muy interesantes. Por ese lado va medio demasiado colgada, pero bueno, es una escena más dinámica. Lo podemos acomodar también. Bueno, y de este lado la puse a Cover Girl, que bueno, como tiene medio manos medio raras, bueno, se suelta. Pero también la podemos poner, yo no la puse de pie sobre estos estribos. La puse así medio como semi sentada, apoyada, medio incómoda. Acá, pero bueno, dependiendo del largo de los brazos, de qué tan abiertas son las manos, todo ese tipo de cosas, de dónde lo podemos agarrar a la figura. Bueno, podemos hacer un poquitito de distintas cosas, ¿sí? Obviamente, bueno, teniendo en cuenta, como digo, más o menos el tamaño de la figura y también, ¿no? Yo calculo que las figuras de las chicas van a ser más fáciles de incorporar en la cabina, pero bueno, porque son más flaquitas. Pero bueno, eso va a depender de cada uno como lo quiera mostrar. Pero lo muestro para que veamos que si bien es un vehículo de dos plazas, está diseñado para que vayan shows acá y, bueno, sobre todo con los más articulados, los más modernos, eso se puede realmente aprovechar mucho, ¿no? La verdad es que estoy súper, súper contento. Porque, bueno, como digo, es una hermosa pieza para tener en la colección, para exhibir, poniendo a los shows en distintas posiciones, disparando, manejando, haciendo cualquier cosa, cargarle cosas acá, por ejemplo, ponerle cosas a los costados, como ya estuvimos viendo. Yo, bueno, acá le había puesto en su momento acá este, como que están transportando ese maletín. Podemos sacarle, a lo mejor, la cubierta del motor y hacer que tiene daño de batalla y que se la volaron y que le quedó el motor descubierto. Que está disparando acá. Bueno, es una cosa que me llamó la atención, es que este cañón no tiene, no venía con, no viene con nada. De hecho, si vemos acá, está tapado. Acá no hay un espacio hueco como para poner un misil. Y, bueno, sé que esto, hasta donde yo tengo entendido, no trae ningún misil. Me llamó un poco la atención eso. Tal vez en versiones anteriores tenía y en esta se lo sacaron por costos o cualquier otra cosa. Pero, bueno, podemos hacer un montón de cosas con este vehículo. Y, fíjense que, incluso con todos los shows arriba, se sigue manejando muy bien. Pero, bueno, estoy muy contento porque, si bien los vehículos de Lanar no son malos, quería tener algo original de los shows, para mis shows. Y, bueno, a veces los vehículos de Lanar, como son más económicos, tienen algunas limitaciones, algunas cosas que no me gustan. En este caso, tenemos también muy pocos colores. No tenemos casi pintura, igual que los vehículos de Lanar. Pero tenemos suspensión, tenemos más piezas removibles, tenemos más movimientos, más posibilidades. Me parece a mí un poquito mejor del diseño. Y, bueno, eso realmente me gusta mucho, ¿no? Pero, bueno, quiero seguir comprando vehículos de este tipo. El tema es que, bueno, vamos a ver qué tan económicos los conseguimos. Bueno, como siempre, espero sus likes. Que se sumen al canal, si es que no están suscriptos. Sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, qué les gustaría, qué les hubiera gustado ver. Que a lo mejor si tuviera algo adicional, que a lo mejor les hubiera gustado que tuviera este vehículo. Y, bueno, me pueden dejar los comentarios que ustedes quieran. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo. Hasta luego.